Le damos la bienvenida en nombre de la Policía Nacional de nuestro señor director general licenciado Guzmán Peralta, así como también del alto mando de la Policía Nacional a estos hermanos de las Fuerzas Armadas que muy dignamente dirigen el contramirante heredia de la Armada Dominicana, así como también los hermanos de la Fuerza de Tarea Conjunta, CUTRAN. Director regional del programa CUTRAN, gracias por tan bonito operativo que se va a realizar en nuestra provincia. Asimismo saludar al Coronel Mata, quien es el encargado de nuestra provincia aquí en la Policía Nacional. Y con ellos... Las bellas palabras que nuestra honorable gobernadora acaba de decir, creo que lo demás sale sobrante. Solamente decirle, señora gobernadora, que en nombre del Teniente General Carlos Fernández ONOFRE, Ejército de la República Dominicana, nos sentimos comprometidos a darle ese apoyo en cualquier aspecto que usted necesite y que la provincia lo necesita.